Habitantes del barrio Paraíso en Arauca denunciaron que la empresa EMAR lleva varios días sin recoger la basura. Ya se presentan epidemias en este sector de la capital araucana. Los habitantes del barrio El Paraíso denunciaron que la empresa de aseo de Arauca EMAR lleva varios días sin pasar por este sector de la capital araucana. Pues chico, mira, el servicio de basura pasa los lunes, miércoles y viernes. Está aproximadamente pasando cada ocho días porque intercala un tiempo de pasar y cuando llega a recoger la basura están las vías taponadas prácticamente de basura. Los perros, los roedores, todo eso es un caos completamente. Doña Beatriz Quinceno, habitante del barrio El Paraíso, manifestó que los carros de EMAR completan ocho días sin recoger la basura. Tenía ocho días aproximadamente, sí, porque pasó el miércoles, el viernes no pasó y hoy lunes acaba de pasar. Las calles del barrio El Paraíso se encuentran inundadas de basura. Por todos lados, por donde tú ves es basura regada porque los perros en la noche, eso hacen y aparte de eso, las personas que recogen los residuos, los potes, los que ellos sacan para la venta, también ellos no tienen la precaución de tapar otra vez las bolsas y quedan esas bolsas destapadas y se siguen botando los residuos por ahí. Con las basuras en las calles se viene presentando contaminación y también el incremento de los roedores. Claro que sí, en estos momentos hay una cantidad de roedores, tanto los ratones, moscas y también las enfermedades para uno, los malos olores, todo eso es una cosa impresionante. Los habitantes del barrio El Paraíso hicieron un llamado a la empresa de EMAR para que cumpla con sus horarios de la recolección de basura. Bueno chicos, mira, estamos en una situación donde, usted sabe que la situación económica de Arauca y de los habitantes es un poquito complicada. ¿Por qué? Bueno, la cosa está muy complicada para todos. Los residuos de la basura están llegando caras, entonces también le hago el llamado a EMAR para que chicos, se pongan la mano en el corazón y miren que los habitantes, así como sacan la platica para pagar los residuos, se pongan también las pilas con la recolección en los días que les corresponde pasar por los barrios. Porque de verdad, señor alcalde, por favor, colabórenos en ese sentido. Usted es el que sabe que tiene que ponerse las pilas y mirar que la situación económica de Arauca está un poquito complicada y que nosotros los habitantes, así como sacamos la platica para pagar, también le haga un llamado a atención a EMAR para que ellos también cumplan con el deber. Noticias La Lupa Araucana buscará al gerente de EMAR para que dé una explicación sobre esta problemática en este barrio de la capital araucana. Noticias La Lupa Araucana